Nosotros vemos con mucha preocupación el tema de la injerencia política en los sistemas de salud. Este tema de la designación de un gerente que no cumple con un perfil, creo que incumple toda norma de la gestión en salud pública. Lamentar acudir a medidas de presión, ¿no es cierto?, a estos enfrentamientos entre profesionales y trabajadores que afectan a la población definitivamente, pero lo que no podemos tolerar es que la institución más grande de la seguridad social pueda ser intervenida políticamente. Lo que como colegio médico nosotros exigimos es la institucionalización de los cargos. Hoy vemos el sistema de salud sin desmerecer dirigido por personas médicos y no médicos que no tienen la capacidad gerencial para hacer la gestión en salud. Y eso está causando un impacto totalmente negativo en el sistema de salud. Convocamos a las autoridades, a la población, a los asegurados y al usuario del sistema de salud pues que se manifieste. El sistema de salud está en crisis precisamente por la improvisación, por la falta de institucionalización de los cargos. Y no es que estemos en contra de las personas, estamos en contra de la forma como se designan estos cargos. Cambiamos autoridades como cambiarnos de ropa interior. La maternidad, el oncológico, el sistema municipal de salud va también a parar la próxima semana porque no hay ítem, no hay recursos humanos, no hay insumo. O sea, es una crisis constante del sistema de salud. Por eso cuando yo escucho a los usuarios del sistema de salud dicen hay paro de los médicos, el sistema de salud está paro los 365 días del año y eso se debe dar cuenta la población, el usuario. Las deficiencias del sistema de salud en infraestructura, en recursos humanos, en gestión es 365 días del año. ¿Por qué? Porque no hay institucionalización de los cargos, no hay cargos que reúnan con el perfil para que puedan hacer gestión en salud. Gracias. 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 Gracias.